La bella la dona La coca, la coca, me vuelve medio loca, me tira por los suelos, me arrastra de los pelos, pastillas, pastillas, pastillas para las tías, hippies para los hippies, hippies para los hippies. La raya, la raya, la raya de caballo, esconde la papel, que viene la camella y me pía, y me pía, y me pía todos los días, y me meto, y me meto, y me meto en todos los días. Y trafico, y trafico, y trafico con conejos, conejos de traperos, que también rellenitos de coca, de coca, de coca de Colombia, que rica, que rica, me dicen mis amigas, camella, camella. Y yo no soy camella, y me pillan todos los días, papelas, papelas, que son muy drogaditas, y a costa, y a costa de la droga. Me he comprado un piso, un agua y un merced, total, pa' que los quieren, si estás enganchada. Si estás enganchada, si estás enganchada, la dolce grita, la dolce paremiante, el placer por el placer, total, no sé qué hacer. Trocarme, 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 acertarme, el placer por el placer, total, no sé qué hacer. Trocarme, 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 tro La coca, la coca, me vuelve medio loca La coca, la coca, me vuelve medio loca